qué pasa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vale en este canal de partidas comentadas pues bueno obviamente hoy vamos a ver una parte comentada de mover y también dar muchas gracias de verdad por las cifras que llevamos en youtube para cifras de suscriptores estamos creciendo una velocidad que mira para otros canales puede ser ínfima pero para mí es increíble a mí me encantan muchas gracias de verdad y si eres nuevo en el canal y quieres contribuir que no obligatorio de verdad solamente si quieres voy a tener aquí el link para que te suscribas que gradualmente vale aquí la tarjetita y te suscribes si quieres si no no pasa nada y ahora si no voy a entrar mucho más vale vamos al vídeo primera partida tenemos aquí a la derecha white black bueno white blue control vale decir white control toda la vida y a la izquierda tenemos a van spirits vale decir también que bueno a la derecha vemos que está cuando luis salvato que es un jugador increíble vale súper súper bueno es decir está aparte en la mpl en la actualidad y nada pues resumir un poquito la partida white blue control cachos fecha básicamente y van a esperar y sí que sale con una salida muy buena vale una salida muy buena que es de el vía en este caso la del vía le permite pues bueno contra web control muy importante porque te permite no jugar entre comillas pero poner el campo de batalla y bueno que no puede ser contrarrestado vale tú no juegas esos hechizos tú lo que haces poner en el campo de batalla los bichos básicamente y claro pues igual control pues no puede contrarrestar eso vale y una herramienta muy potente que hay contra white y nada por eso solamente decir que está ahí vale que está llena de hervía también es muy bueno porque lo pueden meter al final del turno van spirits tiene a ver van espíritu y tampoco es muy raro que meta sin albergar vale tampoco es raro que medita espíritu al final del turno es bastante fácil la verdad pero bueno también bueno pues ya tiene ese plus nueva de hervía hay alguno espíritu que no tienen que no tienen flash como puede ser es el fantasma supremo que más el super phantom es decir este vale el capital antros con que también es otro lord que más el espíritu el mausoleo también es no es un lord pero sí que es bastante bueno por el hecho de que contrarrestar instan o sorcer y vale y pues bueno es bastante bueno por el hecho de ello que se imagina que hace que hace white crítico más vale pues puede hacer respuesta van espíritu con el del vial jugar el espíritu del mausoleo vale bueno jugar lo pone el campo de talla y bueno pues lo revienta contrarrestar el crítico man y hace hay un 2 por 1 fresquísimo vale que está guapísimo y nada pues solamente decir eso por ahora lo que vemos es que no hay control no igual nada remor vale supongo que puede tener mejor algún set en la mano puede tener algún predito supremo puede tener una idea de dios puede tener bastantes cosas por ejemplo una ira vale y claro también decir que por parte van espíritu también puede tener el espíritu este que hace indestructible vale es un espíritu que bueno por dos un 2 1 que lo sacrifican indestructible a todas tus criaturas vale no caso pegar con el fantasma supremo y bueno pues antes de que se resuelva como entra daño obviamente antes de que se resuelva ya hay derivar y nada permite fantasma supremo el campo de talla vale otro fantasma supremo aparte de ese en respuesta a lo que hace un white es ciclar el la carga dos cartas para el bloqueo es ciclar la roba carta por si acaso tiene algo en la mano vale para antes de que se resuelva para hacer algo con ello y nada para mí me está fechando yo creo que voy a tirar el compacto es ahí vale para que algún pacto es ahí perfectamente algún bicho de van spirits pero van a pedir puede tener perfectamente que eso que son dos mazos los cuales pueden jugar muchas respuestas del otro vale pueden como se dice esto pueden jugar no jugar con el otro no era no me acuerdo cómo se decía la verdad básicamente pueden interrumpirse por así decirlo es decir por ejemplo imaginar que hacía pactos en ese momento al guarde de white y van espíritu hacia el cadenero vale pues ahí ya veíamos pues una especie de interacción vale una especie de interacción bastante guapa pues nada cambios supremo limpiamos la mesa los sobrantes bueno se va por culo vale se va en todo espíritu de van spirits a tomar por culo los dos que tenían está bastante bien por el hecho de creando flor vale son peligrosos en el campo de batalla no se pueden dejar ahí así que nada verditos supremo reiniciamos la mesa y turno para van spirits y no no hay ningún espíritu con flash para tu no para van spirits normal y corriente ya supongo le pondrá el contador ahí está le pone el contador a la edil vial robacarta todo normal todo bien mascarito vale y para delante y nada ahí está baja fech en este caso si va a una fecha y puede caer ahora perfectamente vale recordar que es van es decir es verde verde blanco azul tiene coletes company vale pues el verde se ve perfectamente que para eso aparte que las versiones que son llevar verde no llevan a otra cosa solamente llevan eso bueno son llevar el arca noble y coletes company pero sobre todo el splash es para colete company vale solamente para lo que para lo que lo llevan en este caso lo que está haciendo guardan spirits es fechar si no tiene bueno si tiene coletes company se queda interesado y punto vale y se ve perfectamente que tiene coletes company si no la tiene mejor la tiene y la juega como sorcer y vale la juega en su propio turno no recuerdan ningún otro turno la juega como sorcer y bueno ahí está si cada otra ira pues lo revienta un poquito que te diga sí que es que es en verdad es cierto está bueno contra agua el control pero yo me habría esperado al final del turno de uruguay vale por el hecho de que aunque esté tapeado valemos que puede jugar lo que quiera porque igual control está tapeado en este momento luego va web control vale se endereza web control puede cada otro pedito perfectamente puede jugar lo que sea vale por eso me espera al final del turno de wine en este caso incluso que jugar a algo por ejemplo ha caído hay un spell queler que perfectamente podría haber pillado cosas que jugar agua el control ahí está acá de ferie limpio a la mesa porque no tiene otra cosa que hacer y bueno le dan más uno va a entender esas dos tierras finales del turno de ferie de 5 esta presión ya empieza a ser importante y bueno pues van es prisa antes de ir es lo que hace bajar básicamente como se llama el espíritu s no me acuerdo en serio muy bien básicamente el que por 3122 que tienes el plus es un buenísimo vale que pega y pone ángeles contra agua contra una muy buena herramienta siempre que me caiga a ver si sí siempre que me caiga una ira encima y una buena herramienta vale para por el tema de que se salta crítico no puede tapear pero no puede volverlo a la mano se salta pacto está él se salta bueno se salta una serie de cosas bastante buenas de verdad bastante bastante buenas bueno aquí está pasamos al combate una hostia bastante importante por parte de van espíritus y no pues vamos a ver qué es lo que pone pegaría por ahora de 2 más 4 son 6 con el espíritu de santriff de santriff creo que se llama santriff saintriff algo así era vale en el caso pasamos a combate pega con todo pega de 6789 bueno entra una verdad no entra espíritu vale no salta el trigger del espíritu del mausoleo pega de 9 por ahora no hace mucho más y bueno se ve que tiene un pastor sal en la mano vale se ve perfectamente ese pacto es el que va a caer ahora mismo quizás al ángel vale más que nada no creo que sea otra cosa también de que veis tiene mucha interacción estos dos mazos tienen mucha mucha interacción vale puede caer en pastos ahora mismo perfectamente pero por parte de van espíritus puede caer un capitán droskoll validar anti-maneficio a sus bichos ya tienen mucha mucha interacción entre los mazos ahí está pasto es ahí se ve de aquí la mano en pasto es hay la ángel por ahora ángel bueno aunque se exilia se buscan la tierra básica aunque jugar aquí el capitán droskoll se seguía muriendo vale se sigue exiliando el ángel por el hecho de que el capitán droskoll damas uno más uno y anti-maneficio los demás espíritus vale solamente para eso y bueno por ahora lo que vemos es que entra todo el daño le entra uno solamente al teferi vale que me pegaba con que pega pero que me traba vale que pegaba con el espíritu del mausoleo y entran cuatro a cabeza normal corriente vale 16 12 por ahora vemos una especie de presión más o menos vale presión entre comillas por parte van espíritus y bueno pues un turno que está enderezado totalmente white blue control vale es que no sé el tema de decir white blue control no se me enreda un poco la verdad vale filo ruin para seguir petando tierras y bueno pues ha robado el mejor robo creo yo que se puede robar en este caso vale acá robar una ira no he visto desde aquí se ve perfectamente pero menos yo he visto desde aquí lo que ha robado el jugador de white control que ha robado una ira vale le peta una tierra sea por el maná que le hace falta y nada pues va a caer va a caer vale ese veredicto incontrarrestable que perfectamente va a cada campo de batalla también no puede hacer nada por el hecho de que así a ver si es capaz de hacer cadenero vale cadenero es el que por dos 1 2 1 que da anti-manefición y te permite jugar tus espíritus con flash vale si hace una ira el jugador de white control vale puede caer si no no vale hace crítico más vale hace crítico más ha preguntado si entra en fase de combate jugador de vain spirits e intenta hacer crítico man en respuesta de este crítico manca en una coleta company base un tomado tiene mucha mucha interacción y nada pues y cannes pero cuáles se come la coleta con el prono se come el crítico man y tal solamente valdría eso el spell cuáler para comérselo vale y creo yo que nos ha pillado ningún vale es decir que hace colete compañeros hay ningún creo creo que no salió ningún de verdad no me hay mucho caso pero creo que no sale ningún ningún pues sí bueno tenemos ese vale pues nada espíritu de santriff dando un poquito igual esta forma lo juega se ha interesado no se ha interesado no da un poquito igual vaya básicamente vale crítico man pega con todo a nota de a los bichos y no hay mucho más que hacer vale crítico manta para los bichos y ya está básicamente muy bien en qué turno estamos vale porque creo que se ensalta un poquito la visión de la prioridad se ensalta un poquito vale no hay mucho caso pero creo que sí que se ensalta un poquito la prioridad vale vale escrito el más solo de nuevo bueno pues está ahí espíritu no sólo es bueno pero contra el veredicto supremo no no es nada bueno vale decir el veredicto supremo no puede ser contra el estado por lo que tenemos un una especie de choque por así decirlo vale sí que sí que ambrito supremo no puede hacer nada el juego de van streets recordar que el espíritu que hace indestructible es de coste 2 y la del vía lo tiene a coste 3 o sea con tres contadores así que ahora mismo pues si casa de brito supremo pues no puede hacer nada vale por dos bueno te ponen el top ponen el top el spell cuáler pero el segundo en el top vale ponerse uno en el top el spell cuáler no entiendo muy bien el por qué hace esto porque lo ha hecho la verdad no lo entiendo muy bien el guardan especifican a tres viditas en este caso vemos un rol defensivo por parte de white blue control white control como crees decirle y bueno verdad contra lo que sí que tienen que tener cuidado jugador de white control es contra otros pero el cual es precisamente vale por humana optar no tiene muy bien bueno en el mantenimiento de van streets por humana hace optar no entiendo bien el por qué la verdad no sé muy bien el que está jugando no sé muy bien el qué es lo que quiere hacer pues nada roba carta normal corriente no tiene otra cosa que no sé lo que lo que está haciendo y después se roba un snap caster en este momento vale el control está a tope de tierras existe un montón de tierras en la mano pero bueno sabemos la mano perfectamente de perfectamente su mano vale tiene un montón de tierras y tiene un snap caster y un veredicto supremo vale eso lo que tiene la mano a ver se está pensando que jugar vale crítico man vale eso no lo sabía para eso no lo conocía de la mano pues nada crítico man es un modo que ir a tapar los bichos a devolver bichos también a la mano y cae de spellcualer vale el spellcualer que veíamos que iba a caer ahí está cada vez el cual el contra bueno contra esa no se come vale se cae encima de ese crítico man y nada pues roba carta vale tener los robadores el otro spellcualer el otro spellcualer está en el top en este momento y pasamos a combate una hostia bastante potente la verdad por parte van este y no vamos a mentir y nada pues van 6 entre espíritus son 6 más 4 10 se va a dos vidas el jugador de web control siga algún espíritu con flash será letal sí sí que algún espíritu con flash sería letal ahora mismo y no vale divide un poquito el daño y le pega con algún daño vale le pega al teferi de 5 y con otro a la cara de web control vale si pega con 4 así sí pega con 4 al teferi vale y por lo demás va a la cara de web control según mis cálculos le entran 6 a la boca es decirse irían 19 6 en este caso y bueno pues que ahí ese snap caster vale snap caster en tu veredicto supremo y seca con dos manas enderezados por si acaso creo yo vale por si acaso yo que se cambia esto el cueler que no se sabe pues bueno para hacer un manalí vale y ahí está pues revienta toda la mesa precisamente y está bastante bien revienta toda la mesa se resuelve el crítico man que le pilló ante con el spell cooler y devuelve a la mano devuelve la mano el ader vial vale y roba carta muy buena jugada por parte de web control es decir ha dejado sin mesa literalmente van spirits y la me y bueno la mesa ya empieza a estabilizar por parte de white vale se empieza a ver muy muy estable césar corona de aunque parezca que no vale esa tierra es importante por el hecho de cargarme ahora que la mesa está controlada por parte de white control empezar a meter daño empezar a meter presión vale con esa celestial corona de se piensa evitar tierras decide que no tienes el cielo ruin ahí para petar y que sea una tierra importante que voy a tener y nada turno para van spirits pues bueno contadora del vial normal y corriente no tiene que hacer otra cosa revienta la canopy y revienta la canopy roba carta y nada veremos a ver qué es lo que hace van espíritu en este momento es que no tiene por qué pero la primera partida es decir ahora mismo están súper controlada la mesa paraguay control si no habría partida yo concedería la verdad yo si el jugador de van spirits con sería en ese momento por el hecho de que no tiene al mismo nada no tiene al mismo le cuesta reponerse vale va a costar reponerse un montón sí que enseguida partida por mi perfecto vale por dos jugadores perfecto pero le va a costar un montón de ponerse vale va a costar un montón de ponerse y contra agua y control la misma partida siempre si la ya controlada concede la vale por el hecho del tiempo vale más que nada solamente por eso por el tiempo ahí no quedan 36 minutos de partida es decir la mesa va controlada paraguay control pero al mejor yo que se van expiris es que eso yo veo la partida muy demasiado controlada para agua el control la verdad demasiado demasiado controlada y encima la reventando a pocas tierras van spirits por lo que se ve la partida bastante bastante mal el caso pega con celestia corona de entre al daño y ahí mismo está con las 10 madre mía madre mía la mesa nana pues nada cos cuarto vale qué ironía que con una carta que lleven el nombre cosma el nombre fantasma contra espíritu vale le reviente una tierra decir la cada año el rollo van espíritu vale no sé la cara de escuchar y me gusta vale me macho gracias la verdad macho mucha gracia pues nada cos cuarto en una tierra normal corriente como no te quedan básicas en el mazo pues no puedes ir a buscarte vale entran cinco años a la cabeza de van espíritu pero con una pero con una jerarca noble vale si te da con una jerarca noble en este momento obtiene saltado de las dos partes y nada ponen entran dos y ya está 15 10 por ahora términos por parte de web control se va todo al botón si te va todo al botón y dejamos a van espíritu pues con nada básicamente que no no puede jugarlo no a menos en respuesta se da manada con una con una jerarca noble y nada castea ese sí castea ese especuler como pueden y juega el súper infantón con el aire vial vale con los contadores de la del vial pues nada ahora mismo van espíritu van espíritu tira toda la mano es decir acá a jugar todo lo que tenía vale va con todo hacia adelante y la mano la partida está perdida para para van es pedir decir de un crítico no perdón de un pacto es a él por parte de white control en su mano ahí está se disponen a ver con todo pacto es a él of y can capitán droskoll qué buen robo qué buen robo la verdad que por parte van espíritu pues nada pacto es aire que le iba a hacer al especuler y en respuesta a capitán droskoll y hay un artismo de esperanza para van espíritu hay un artismo de esperanza no me digas que lo consiguen no me digas que lo consigue increíble pues bueno baja la última tierra por 5 se va la partida hacia la partida al robo al desgaste básicamente vale te frío y 5 por parte de white control devuelve devuelve al tercero único que puede vale devuelve a capitán droskoll lo ponen el tercero en el top vale porque es lo único que puede devolver y turno para van espíritu para el letal vale para ser letal perfectamente pero tiene la celestial para bloquear para que una celestia para decir mira tú no me matas por ahora vale porque tengo aquí ya la celestial por ahora se quedaría vivo si en términos en términos normales se quedaría vivo pero si roba de que deseo mejor van espíritu roba ha robado algún pasto es ahí pues la partida se encaminaría para precisamente pues no no roba nada se queda enderezado decide no pegar siquiera y natural para un white white se le pone la mano completamente y aquí vemos otra vez otra vuelta de tortilla vale otra vuelta a la mesa que bueno veíamos que la partida va bastante bien para van espíritus pero ahora vemos un pues nada otra vuelta de tortilla básicamente uff madre mía de feria de 4 en la mesa más presión todavía siente esta mala partida con te feri pues aquí tenemos un james de 4 vale el james de man es culto el mejor yo creo que el mejor plan walker que existe vale no creo que haya otro mejor y nada pues aquí nos marcamos un brainstorm por su parte robamos tres cartas dejamos dos en el top creo que es lo que va a hacer sin duda o incluso menos uno vale si incluso menos uno aquí está pensado si hacerlo vale precisamente un menos uno al supreme phantom vale por el hecho de que se quita la presión de la mesa vale por su parte y bueno no estaba a riesgo de morir por ahora vale pues bueno si hacer presto en ese momento hacer redstone roba tres cartas de 10 y dejar dos en el top vale en este momento y bueno para que tiene que ver como las de cabal términos tiene un término decía acaba de robar un término y perfectamente puede poner el término en el top y hacer que salte o mal no verdad roba roba términos lo hace a pelo es decir no lo hace no lo hace por el tema no hace combinar globales no hace con la habilidad de mira con lo que hace términos ponen los permanentes en el botón para poner todas las criaturas en el botón y la partida se ve súper estable para para web control pues nada tú no paraban espíritu van espíritu es robar el que vimos antes no 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 roba ese perón pero roba carta normal y corriente ahora sí en el top estaría el el que había entró oscobar está en ese momento y nada pues aquí vemos una partida ya para agua y control pero yo pues nada crisol de mundos para jugar tierras del cemento para seguir para guardar el cementerio juega algo fuerte para reventar nada y revienta la tierra revienta la tierra de la tierra blanca por parte de van espíritu no puede buscarse tierra le revienta todas las tierras y aquí saca la partida vale pues aquí hemos por ahora 1 0 a favor de web control que bueno ha gastado ha ganado a base de desgaste vale y bueno pues vamos a la siguiente partida aquí estamos en la tercera partida precisamente vale por el hecho de que bueno pues no sé por qué pero el vídeo el vídeo que descarta que descargado perdón pues bueno venía sin hacer una partida lo siento mucho no pasa nada el caso vimos que van espíritu consiguió ponerse a la cabeza vale de white control y nada para quitamos la tercera partida vale la decisiva la que decide pues el game básicamente la vemos por ahora que bueno hacer white control para que fue el que perdió anteriormente y nada pasa yo de bueno ha salido tierra normal y corriente con lo que ha dicho es que no sé de cuándo salió ciudad celestial o de la isla vale el caso vemos que por parte de white control tiene a celestial vale hacer es ya está muy bien al ley para meter la presión cuando tiene la partida controlada puedes sacar matando con la celestia la corona de básicamente y por parte van espíritu hemos visto una salida muy muy buena vale como hice en el primer game en el primer lo que hizo es salir a ver vial y a partir de ahí pues fue desarrollando su juego de hecho me atreví a decir que donde ya hubo porque ha salido casi igual vaya el siguiente turno pega con el phantom y bueno mete otro phantom con la propiedad de vial pero no 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 lo sé vale ha salido más o menos igual a ser igual vale eso sí que decirlo pero bueno todo es creo que es diferente ahí está es diferente ante el jugador de van espíritus pues bueno decide poner algo en el campo de batalla con el aire vial vale y que un espíritu del mausoleo el fruto más sólo es muy importante que esté ahí vale y que bueno tenga toda la fuerza posible que pueda porque porque con el contrarrestará pues bueno posibles destruyes posibles amenazas posibles amenazas tampoco sobre todo destruye y remover lo que lo que suele contrarrestar incluso algún counter para que caiga de por la parte de way control pues también puede contrarrestar lo vale el espíritu del mausoleo una muy buena herramienta contra agua de control la verdad a ver creo que va a pasar al combate normal corriente vale creo que es lo normal pero está pensando si jugar antes de ello vale algo para espíritu del mausoleo por parte de van espíritus antes de pasar a combate vale porque hace esto porque bueno ya va con las ideas claras y sienta ahí está entre espíritu del mausoleo cedo para el primer espíritu del mausoleo pero aquí juega bueno aquí ha jugado el gol de way control algo con lo que no contaba van espíritus vale que le carna vendí león de que justo no puede contrarrestar lo vale le caen a vendí león y bueno mira la mano encima de van espíritus es decir va a ser un filtro y va a quitar lo que no le guste agua agua control y pues vaya a tomar por culo básicamente eso vemos que tiene la mano 22 espíritu de santra y un poquito de una putada porque son legendarios una fantasma image y una cual este compañero este compañitas ley sobre sobre todo es muy buena por el hecho de que te repone la mesa vale bueno la mano no pero la mesa si va en la mesa la repone y este instante al final del turno vale yo creo que aquí bajo mi punto de vista le quitaría la fantasma image vale por qué porque es lo único que puede jugar vale y creo que es lo que me tenía más problema aparte que puede castearlo con el de hervía le vale no castearlo no ya me entendéis no que puedes jugar con el de hervía la fantasma limita así que mira además para lo demás no tiene maná yo quita la fantasma limita vale se le quita un espíritu de santra y vale pues si encuentra la tierra juega al otro necesita igual que le quites uno si la buena la correcta company está lejos de jugarla y la fantasma limita es lo que más presión le puede meter a corto plazo de quitar espíritu de santra y vale quitar un espíritu de santra en este momento me da entender que tiene una ira me entender que tiene una ira tiene un verito supremo que no puede ser contrarrestado por nada vale así que bueno entran cuatro a la cara al jugador de white control y creo yo que va a caer esa fantasma limita antes de nada no y hostias pastores hay pastores hay vale vale el que roba pues vale un buen robo un buen robo no está mal pues nada por parte de un espíritu pues bueno como es poner en el botón vale la bendiga lo que hace es que mira la mano uno de los jugadores le quita una carta esa carta la pone en el botón y roban carta vale como un filtro como dije yo antes pues bueno le ha quitado en este caso un espíritu de santra y en contra un pastores hay que la calle precisamente la vendidio en este caso lo que va a ocurrir nada le entran cuatro y ya está turno para un white control 17 16 aquí carambeditos veremos seguramente o incluso me atrevió decir que te voy a esperar un poquito más vale por el hecho de que nada que juegue esa fantasma limites vale no sé yo es que no sé yo si sería buena idea dejar que jugara bueno que entrar al campo de batalla esa esa fantasma limites vale porque porque haría target al supreme phantom vale y nada si haría también que al supreme phantom y sea una bastante potente vale así que no sé yo si renta más jugarla ya la hora pues no decide esperarse si es y decide esperarse en este caso de un pacto está en la mano de white control aquí la partida se decide por pacto de sales y nada pues pasamos al combate creo yo que es lo que va a hacer para la pecaria de 5 si entra con otro espíritu que no lo creo por mí ahí está si tengo un otro espíritu a los buenos no creo no sí que puede caer perfectamente ya puede caer con el hervía vale para pastores hay vale al super phantom a ver qué es lo que hace se exigió no me corriente no lo contrarresta habría que reventar en verdad tampoco sería muy útil habría que reventar los dos super el perdón los dos espíritu del maxoleo y aún así no contrarrestaría vale así que nada pastores sale se va a tomar por culo se va a la puta vale super phantom y se busca tierra básica vale la pone girada en el campo de batalla importante si es bueno es importante ahora porque porque hay unas cartas unas pocas cartas que hacen lo mismo y es que si algunas entran giradas otras iguales otras tabes vale hay algunas hay algunas y nada antes de que se resuelva el daño pues bueno cae lo que ya veíamos cae un super no un super phantom no un gays vale un gays of sand drift en el campo de batalla vale dopando también a los otros dos espíritus del mausoleo para entrarían cuatro a la cabeza 17 12 en este momento y nada tiene que ver o hay control que le renta más igual a mejor algún crítico man y que se contrarre este o incluso o algún pasto es que no sé la verdad no sé no sé por ahora vemos que ese ese gays entre la cámara talla bueno y decir que no me decía todo normal vale entre la campaña talla se dopan los dos espíritus del mausoleo y entra todo el daño vale 17 12 en este momento y una presión muy potente por parte de van espíritus en su mesa o al control si me atrevió decir que tenía algún tendría algún súper súper en verde en la mano vale pero no sin veras y yo creo que rentaría jugarlo la verdad rentaría mucho jugarlo el hecho de que sea encontrar estable rentaría un montón aparte sabiendo la mano que tiene van espíritus yo creo que si lo jugaría para ellos creo que si lo jugaría no me dejaría perder tanta vida como pasó en la primera partida vale la primera partida acabó ganando white control vale todo se ha dicho pero se queda cuatro vidas vale decir la vida de un recurso pero se quedó muy muy peligro varios situaciones en las cuales estuvo a nada a esto de morir vale a esto del robo de un pacto es él por parte de van espíritus para que se acabara todo vale así que no sé lo mejor no sé no sé la verdad no sé lo que haría por parte de white control es igual a white control la parte no se me da bien jugar control no sé lo que haría la verdad no tiene la celestia corona de para bloquear vale que tampoco está mal así que mira por ahí se puede escapar incluso puede tapar a la celestia con lo voy a bloquear para jugar un pacto de sail alguno de los bichos para que no es tampoco está nada mal obviamente y no por aquí vemos que van y pris ordena sus tierras por humana espíritu más sólo de nuevo que voy a decir el jugador de white control debe estar hasta los cojones de espíritu del mausoleo vale porque porque son de las cartas más molestan agua es control de hecho y pues se dispone a entrar en combate vale para van 6 más 4 10 sería casi letal vale vemos otra vez una especie de de jabú vale en conjunto con la según pero con la primera partida vale porque porque pasó lo mismo pegó de 10 y el jugador de igual contra estaba 12 vemos una especie de mini de jabú vale se repite la partida eso está guay la verdad está bien no voy a decir que no y nada pues ante la ofensiva por parte de van espíritu vemos un snap caster en la mesa de web control ese snap caster con castellar obviamente y se iba un conte va a ser como un conte se come un anfield will básicamente lo contrarresta y nada pues bueno contrarresta lo que voy a jugar vale que en este caso seguramente fuera el pacto está y no no contrarresta la vendido aunque lo que contrarresta no sé la verdad no lo sé no no sé en serio no sé lo que hace para lo que hace es parar con el snap caster al gates of santriff y nada pues vemos que se comen pasto es ahí su madre mía madre mía la mesa pues nada pasto es el pastor sale me quito dicho para aquí bicho para allá y limpiamos la mesa totalmente de van espíritus en este momento bueno lo que lo que ocurre es que guardo en espíritu se busca un montón de tierras pero aún así bueno tampoco está tan mal la verdad en la mente en cuatro a la cabeza la partida en el cielo mira no 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 hay que dejar que te interesa en todo año pero en este caso vemos pues todo lo contrario decía hecho es una castilla hecho pastos al por aquí pastos al por allá y ya no tienes mesa siquiera vale así que nada vemos ahora mismo la mesa muy estabilizada por parte de web control y en a 17 8 countes ferie 5 la mesa un tercer importante imponente y bueno pues interesa unas pocas tierras se ve un crítico man creo que yo que se vuelve y se siente el crítico man crítico más está creciendo no sé cómo decirle a vale simplemente una rima pero esta vez no no sé cómo decirle la verdad el caso ese crítico mamá ese está ahí obviamente en derechas a cuatro tierras un crítico me puede caer perfectamente y el crítico man tiene un tarque ya seleccionado que es básicamente la coleta company para la coleta company obviamente la cadese crítico man pega de uno con él con el espíritu el mausoleo pero es verdad claro tiene espíritu el mausoleo si juega crítico si juega crítico más sino target a la coleta puede contrarrestar lo así que creo yo que van a salir no está nada mal van en esta partida desde el hecho de que pueda contrarrestar ese crítico man es de escogido crítico man vale pues le da bastante ventaja vale con este company no puedes contrarrestar lo aún por mucho que quieras y pues hemos visto ahí dos madre mía dos flores pues nada creo yo que van a caer dos flores a la mesa madre mía dos capitales de los con no pasa nada aquí de tranqui aquí no pasa nada que no me toca a mi pero yo lo envío los dos por encima vale y nada salta el trigger del espíritu el mausoleo cero para dos veces más bueno un dos más dos quedan los propios capitanes dos colval en este caso no se ha caído un case de santriff o ha caído dos capitanes de los colores no sé según cómo quita la vida en ese momento no vale la pegada de feria pegado de feria pues no lo sé la verdad lo que no sé si son dos capitanes de los colos o uno es un capitan dos col y otros un case de santriff vale no se trae muy bien creo que es creo que es uno y uno vale creo que es uno y uno pues nada líder a un brindjer por parte de white control no está mal por el hecho de que puede bloquear de ganas viditas si no está mal no está mal la verdad no está tampoco tan mal lo mejor si es cierto que si el jugador de van spirits pues encuentra la forma de meter la suficiente presión en la mesa pues esa línea se queda un poquito atrás pero también es cierto de que bueno pues no está nada mal tampoco podría hacer otra cosa creo yo es que tampoco sé si tiene el verdito supremo el jugador de web control en la mano así que nada yo siendo van spirits iría por todas en este momento valen iría por todas teniendo en cuenta que el instante juegue web control lo va a interestar vale con el espíritu del mausoleo pues hay que ir a por todas yo yo iría por todas cuenta los daños muy importantes siempre contamos los daños llegando con todo tendría cálculos no pega no pega no pega en este caso es de que ha interesado con todo no puede que no muriera vale se iba a 13 vidas bueno es verdad bloqueando un lore verdad puede que no se muriera vale puede que no se muriera vale pues en este caso sigamos al mismo que estoy importante un espíritu de lo que hace indestructible vale y en respuesta de ese espíritu le revienta la tierra a van spirit vale lo que hace es con filo ruin tapeo bueno si tapeo filo ruin te reviento la tierra la azul blanca y nos buscamos los dos una tierra básica en este preciso instante vale y nada pues si tiene un set el creo que es una muy buena partida sin buena partida a favor de web control porque van a pedir lo jugado todo y bueno pues si no tiene set el post creo yo que es una muy importante que se va a comer igual control pues nada nos decía si decide seguir sin pegar no tiene muy bien el porqué sigue sin pegar jugador de van spirits es que eso no tenemos bien el porqué la verdad teniendo ese espíritu casi indestructible a las demás criaturas se podría quizás lanzar al combate vale para limar la vida todas las vidas posibles a van spirits vale no sé creo yo que lo puede hacer y no aquí no por parte igual control la misma estrategia que antes de hacer de ya de te reviento las tierras sé que tienes pocas básicas así que mira 300 tierras por aquí tierra por allá entre kit y tiki taka con el crisol de mundos pues para vaciar no sin tierra básicamente en este caso no hay crisol de mundos pero no de verdad yo creo que podría guardar perfectamente que sea que podría que podría venir en cualquier momento el tiempo importante debemos ahí siete minutos hay que darse prisa con una mecha en el culo que jugar en turno para van spirits roba una fecha no está nada más no voy a decir que no y cuenta esta vez los daños esta vez se los cuentan también podría haber pegado perfectamente pero no incluso igual control tiene la celestial interesada vale no sé muy bien nada sigue sin pegar sigue sin pegar no no sé muy bien el que el que el que está buscando madre mía términos a la mesa que en términos a la mesa había de tú con eso lo intenta contrarrestar haciendo que pague dos más lo paga perfectamente que no entiendo por qué lo hace un poquito tonto peta del espíritu que hace indestructible no lo entiendo no entiendo a ver no sé muy bien lo que está haciendo el jugador de van spirits es que claro es que es un madre mía qué pedazo de jugada pues nada términos reiniciamos la mesa un poco de respiro a favor de white control y nada pues una pérdida de mesa totalmente para van spirits vale una pérdida de ofensiva increíble para van spirits yo que siendo jugador de van había pegado antes es decir que sí que se lleva algunos bichos de por medio y tampoco tanto porque podrías hacerlo indestructibles se lleva algunas cositas de por medio para algunos recursos tuyos de por medio sí ok pero aún así limada muchas vidas vale le llevaba muchas muchas vidas web control aun teniendo la vida en mesa le llamaba muchas vidas agua control muchas muchas vidas y nada pues aquí vemos básicamente la primera partida es decir e intentar no sé cómo decirlo en tienda tira para adelante con lo que pueda van spirits y bueno van espíritu lo que cuenta ahora mismo madre mía madre mía pues nada ángelote en mesa 55 tenía el primero vínculo vital sólo con eso te empieza a joder a saco y nada pues ahí está el ángelote pero con todo van 9 a la cabeza y el jugador del control decide mira me da igual mi vida sé que voy a acabar contigo antes de que tú puedas acabar conmigo así que creo que me va a rentar vale 311 en este caso van spirits no creo que tengan nada para hacer la partida bastante mal la verdad se decía pegar con la con la talía vale pega solamente con la tarea que tiene daño primero y lo que va diciendo que el consuelo creo yo de van spirits es que o el control está sin mano es su único consuelo pero madre mía como 12 que a luis salvato no todos de que a nadie de verdad no todos de que a nadie literalmente y nada pues a bloquear que no después de otra cosa va a bloquear antes de los bloqueos vemos un pacto es ahí pues al final de la partida se decantaría en este momento un pasto es a él que le cae un spell que le parecería buscar una tierra se exilia y establecer cuéller y aquí acaba la partida vale una gran partida la verdad que bueno a final salida desgaste básicamente porque igual control tampoco tenía súper controlada la mesa y la partida pues bueno acaba con un 21 a favor de white control entre comillas las luis salvato y hasta que la partida si te ha gustado recordarme tu like suscribirte sobre todo de verdad suscribirte en sólo si quieres pero mira a mí me hace un gran favor vale suscribirte y creo yo que no tengo nada más que decir así que nos vemos el siguiente vídeo adiós